Si no existiera la esperanza se moriría el amor Si no existiera tu sonrisa no brillaría nuestro sol Si no existiera la palabra ¿Cómo podría el corazón Ponerle alas a un poema y acariciarte con su voz? Estoy llegando al sol de corazón a corazón Estoy llegando al sol de corazón a corazón Si no existiera la mañana ni el rocío ni la flor Si no existiera tu mirada no existiría el color Si no existieran tus caricias como la brisa sobre el mar Si no existiera el horizonte habría que volver atrás Estoy llegando al sol de corazón a corazón Estoy llegando al sol de corazón a corazón Si no existiera el amor Si no existiera la memoria ¿Cómo podría recordar? Si no existieran los caminos ¿De qué no sirve caminar? Si no existiera el sonido ni mi guitarra ni mi voz Si no existieras tu mi vida no existiría esta canción Estoy llegando al sol de corazón a corazón 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 Estoy llegando al sol Estoy llegando al sol